Cuenta la historia, que dos jóvenes inquietos, audaces, transformaron su energía de siete experiencias en una realidad. Dos ocho, el concepto ha llegado para quedarse y en el transcurso de casi dos años, hemos llegado hasta donde nuestra imaginación sin límites lo ha permitido. Conquistamos el Valle de Colima, nos llenamos del calor y magia en las playas de Manzanillo, llenando de alegría, impregnándonos de juventud y belleza. Ahora. 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 En este importante evento, llegamos a la combinación perfecta, inteligencia y belleza, juventud y energía. En esta noche especial, dos ocho, se complace en lanzar su tiraje especial para Ciudad Guzmán. La fecha está marcada. Y el lunes doce de febrero, dos ocho, llegará a tus manos y el misterio se revelará. Lunes doce de febrero, dos ocho, Ciudad Guzmán, espérala. Y por el momento, esto tan solo es un avance especial. Para ti, para ustedes. Disfrútenlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.